La legendaria orquesta de salsa puertorriqueña Sonora Ponceña presenta este viernes un álbum navideño titulado Christmas Star, el cuarto disco con esta automática de su carrera y el primero que lanza en 13 años, en las piezas musicales que componen el álbum se reflejan temáticas propias de la cultura puertorriqueña durante las celebraciones de final y principio de año, según el comunicado. Christmas Star es una producción concebida y compuesta en el transcurso de este año y que cuenta entre sus temas tier. Según Luca, cada canción evoca esa necesidad y anhelo de celebrar esta próxima Navidad con mucha fe, optimismo, esperanza y alegría, y que estos últimos 18 meses han sido muy difíciles para todos por la pandemia que ha habido. El objetivo es también que el público conozca un poco los costumbres, ideas y crece, alegría y hogar yo que se vive en Puerto Rico durante las Navidades y fiestas de reyes, expreso de la Juárez Luca, manejadora de la Orquesta Christmas Star, lanzado bajo el sello discográfico de la Buena Fortuna musica. La Sonora Ponsenia es una longe de la Orquesta Puertorriqueña de Salsa fundada por Don Enrique Kikluca El 20 de abril de 1954 años que ahorita dirige su hijo, Enrique Arsenio Papo Luca.